Hola, ¿cómo están? Hoy día me tocó a mí venir acá, venir a Chocolato. ¿Cómo están amigos? Buenas noches. Vamos a empezar, vamos a conocer esta cafetería que está hoy en NASA. Ahí para que vean. Ya me cogieron comiendo también, ahí está escondido mi sándwich acá. Bueno, vamos con Claudia. Vamos a conocer, ¿qué nos puedes contar de Chocolato? ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? Yo llevo aquí seis meses trabajando gratamente aquí en Chocolata. Ok. Dime, ¿cómo así llega Chocolato? ¿Cómo así aparece Chocolato? ¿Cuánto tiempo tiene? A ver, mira. Chocolato empieza en Sodimac, de Centro de Lima, un 26 de diciembre de 2008. Y bueno, en el mercado lleva aproximadamente cinco años, en el mercado. Y bueno, gracias al personal que tiene, es como es Chocolato, ¿no? Una empresa dedicada a la pastelería fina, tanto comercial a clientes personalizados como también a empresas. Ok. Ah, ok. También hacen trabajo para empresas, adquirir servicios para empresas. ¿Cómo cuáles? Bueno, también le hacemos como para empresas, necesitan tal vez un desayuno, bueno, entonces le damos lo que son nuestros productos. O tal vez también necesitan para algún bocado, también le llevamos tortitas, tres leches, sándwiches, toda variedad, todo tipo de productos. También bebidas clásicos como también a base de chocolate. Ok. Este, ese es un detalle. El nombre, Chocolato. ¿Por qué Chocolato? Bueno, Chocolato tiene tendencias italianas, es por eso el nombre, el nombre Chocolato, ¿no? Que bueno, en español sigue Chocolato, pero debido a las influencias italianas es Chocolato. Ok, es Chocolato. Chocolato. Ok, perfecto. Ahora, me estaba más contando esto de la parte de las empresas. O sea, Chocolato también lleva para eventos, para eventos empresariales, sé bien, ¿sí? Claro, exacto. Llevamos para eventos empresariales, brunch, lunch, claro, para todo tipo de empresas. Ok. ¿Y a qué número tienen que llamar? Bueno, tenemos uno acá, que es el 521, el 521, bueno, principalmente en la oficina, ¿no? Ok. En la oficina de 428, es el 4 de Caravalla, 428, 3558, es el de Caravalla. Y bueno, ahí también tenemos tarjetas, hemos editado tarjetitas, ¿me permiten? Estas son nuestras tarjetas, tiene de la de Caravalla, tiene de nuestros supervisores, y también tiene lo que es de aquí, en Megaplaza, bueno, donde yo atiendo personalmente, al igual que mi compañera, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, acá tenemos pedidos al teléfono 428-3558 o al 521-7512. También pueden hacer los pedidos al Néxtel, por número adelantado es 94, de 631-3747. Vamos a repetir. Número de pedidos. Para hacer sus pedidos en Chocolato, pueden hacerlo al 428-3558 o al 521-7512. O al Néxtel, 631-3747. En el Facebook lo pueden encontrar como Chocolato.com. ¿Está bien? Sí. Perfecto. Y Chocolato, ¿cómo así llega a...? Bueno, estamos, por si acaso estamos en Sodimac de... Megaplaza. En Sodimac de Megaplaza. ¿Cómo así llegan acá? Bueno, ya que empezamos con Centro, bueno, entonces decidimos dar sucursales, ¿no? En todo caso, vinimos al norte, que es aquí en Megaplaza. Hablamos, bueno, con los dueños y, bueno, nos aceptaron, ¿no? Como si cuando teníamos allá en Centro, pues, bueno, aceptaron tener un local más aquí en Megaplaza. Y es así como hemos llegado. Y, bueno, seguimos atendiendo, ya tenemos trayectoria, tenemos a nuestros clientes también. Claro, ya se van haciendo de un público. Ok. Ahora, cuéntame más, ¿qué más, aparte de bocaditos, empanadas, sándwich, que ahorita lo vamos a ir viendo, amigos, ¿qué más nos ofrece Chocolato? ¿Qué más? ¿Qué más? Porque por ahí estoy viendo otras cositas. Sí, claro. A ver, vamos, 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 a ver, ¿sí? Sí, mire, por aquí, en este lado, tenemos nuestra sección de helados, pero son helados artesanales. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, nos quiere decir que son helados que están elaborados con pura fruta. No tienen nada de conservantes ni saborizantes artificiales como los tienen otros, ¿verdad? Y, bueno, tenemos en todas las presentaciones, en todos los sabores que usted se pueda imaginar, ¿no? ¿Y la parte de la cardía? Ah, mire, estas son nuestras tortas que estamos sacando para el Día de la Madre. Mire, tenemos en más elástica, en otro en más elástica, con el nombre de Feliz Día, o también tenemos en ganache, que es una torta de chocolate. A ver, más elástica es la tradicional conocida. Claro, de un queque inglés, ¿no? También. Y aquí tenemos... Una torta de chocolate con ganache. Ganache. Explícanos qué es el ganache. Bueno, es una cobertura base de chocolate, así como el más elástica, pero es de chocolate, todo cubierto. Y además que, bueno, el mensaje que desean le podemos poner sin ningún problema. O sea, completamente personalizado. Exacto. Toda esa atención personalizada, al igual que el servicio. O sea, acá tenemos helados, acá tortas y acá dice feliz día mamita, chocolate. Ah, tenemos oferta. Sí, la oferta es de 49.90, cualquiera de estas tres tortas, bueno, pueden pedirlo con anticipación, por lo mismo que, como le digo, está personalizado y es entregado fresco. No es elaborado un día antes, guardado en el congelador y traslido al día siguiente. No, ahí mismo se lo hace, en el mismo instante. Ok, perfecto. ¿Vamos por aquí? Sí. Vamos a ver. Acá está justo la oferta, bien grande y bien ciego. Exacto. Ah, ya saben. Entonces, nos dices de que la característica que tienen las tortas de chocolate es que son completamente frescas. Frescas y artesanales, exacto. Frescas y artesanales. O sea, son hechas por las propias manitas. Exacto. Tenemos nuestro taller de producción, como le digo, en el centro de Lima, en la plaza San Martín. Más específicamente en el Gino de Carabaya. Ok, perfecto. Mira, sé que ya saben, si quieren comer algo dulce, un antojito, una cosa de esas, aquí en el Mega Plaza, en el Sodimac de Mega Plaza. Ya saben. Tenemos otras cositas más, ahora acá lo que veo son regalitos. ¿Está bien? Exacto, son golosinas, tanto para niños como para niñas. Pero, ¿por qué solamente limitarse a niños, verdad? También puede ser para adultos o jóvenes. Bueno, mire, tenemos también carteras, gelatina, spinneres, ventiladores personales, juguetes de colección también, como lo son los honguitos de Mario. A ver, ¿pueden pasar uno de los ventiladores personales? A ver, porque de verdad me llamó bastante la atención. Vamos a ver, vamos a ver, ¿cómo es esto? El ventilador personal, como lo muestra mi compañera, con este botoncito hace que gire la hélice. Ya. La diferencia es que esto es de microporoso, no se vale. No, va, no, ok. Claro, y además que es recargable, recargable con las pilas de reloj, con la parte de atrás. Ah, miren. Estos van a creciendo los vendedores. Exacto. Ah, los Avengers. Hasta Angry Birds también. Angry Birds. Y la diferencia también es que todos tienen caramelo. Y no funcionan a veces con filas, con una fila de reloj en la parte de atrás. Ok, o sea, no es solamente un juguete que es de un momento. Es para durar y para durar y para durar, por el tiempo necesario que, bueno, requieran, ¿no? ¿Y qué otras cositas más tienen de regalo en chocolate? También tenemos, tenemos también el spinner. El spinner, bueno, consiste en que en un botoncito de centro hace girar lo que es la imagen y también da luces. En la base contiene lo que son tabletas de caramelo. Ah, miren, también tenemos esto, que es un Glacier Pop. Lo que hace es proyectar una imagen, como se puede ver aquí. Y acá tiene lo que es en la base caramelo. Exacto. También tenemos lo que es el Dr. Luke, el Chocorroca. Son cubitos de chocolate cubiertos de caramelo también. O también tenemos, como les dije, la colección de Mario, honguitos. Este honguito adentro contiene lo que son caramelos en forma de honguitos. Y es una cajita de cobre también. Ah, mira, o sea, no solamente tenemos helados, tenemos tortas, tenemos bocaditos, servicio para empresas. No solamente tenemos juguetería, que también los niños, y no solamente para los niños, sino para los más grandes, también puede servir. Tenemos más, tenemos bastantes cosas aquí. O podemos, tenemos caramelos, tenemos juguetes. Y ahora sí vamos por una parte bien interesante también que he visto por acá. Ahora explícanos, aquí se me va a explicar bien cómo es, cómo es la cosa. Vamos por la parte de arriba, ¿ok? No hay problema, mire, lo que tenemos también son empanaditas, tanto de pollo como de carne. Todo, como les digo, es netamente artesanal. Esto también lo elaboramos nosotros en nuestro propio taller. Bueno. Ok, y en la parte de abajo tenemos... Lo que tenemos son una variedad de tortas. Estas tortas consisten en tres, ¿no? Bueno, son las hindús, en el medio tenemos árabes, y finalizando tenemos lo que son las de chocolate. Todo, como les digo, es netamente artesanal. Le doy una descripción breve, en todo caso, para que sepa el público. Miren, la torta de hindú es un queque de zanahoria y pasas. Está embebida en almíbar, todas embebidas en almíbar, eso quiere decir que son humedas. Y bueno, en el relleno lo que contiene son dulces de leche. En la hindú tiene también en cobertura lo que son castañas. Bueno, esa es la descripción del hindú. Bueno, ahora también la descripción de las árabes. Las árabes son un queque rubio de pasas, castañas y fruta confitada. También son humedecitas, como les digo, en almíbar. Y en el relleno tienen lo que son chantilly, crema chantilly, mermelada y dulce de leche. Y bueno, y finalizando, la torta de chocolate. La torta de chocolate es un queque de chocolate cubierto y relleno en lo que es el focha artesanal. No he comprado, es artesanal, netamente. Acá, una de las características básicas de chocolate es que todo sea artesanal, o sea, no haya nada industrial. Exacto, todo es netamente artesanal. Tenemos una buena selección de insumos, por eso es que todas nuestras tortas son recomendadas también. Como también vendemos enteras, es por eso que estamos sacando nuestra línea, ¿no? Dime, en este tiempo que tú estás trabajando aquí en Chocolato, ¿cuál crees que es el encanto que atrae al público aquí a Chocolato? Bueno, en el tiempo que llevo acá, bueno, puedo decir que puede ser el servicio personalizado que damos mi compañera y yo. También como la ayuda que nos da las tortas, ¿no? El sabor de las tortas, la textura, la contextura, todo. Así que ya saben, amigos, no solamente van a probar algo muy dulce, sino también tenemos bocaditos salados, ¿no? Tenemos caramelos, tenemos dulces y a helados también, tortas por el Día de la Madre, no se olviden. Y también la atención de dos chicas muy guapas, ¿eh? Así que ya saben. Gracias. 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 Los diferentes servicios y los diferentes cosas que tiene Chocolato. Chocolato también tiene jugos. Si mal no me equivoco. Claro, tenemos, así como dices, no solamente brindamos, damos servicios de repostería que son dulces, también tenemos helados, también tenemos jugos, preparamos presa con leche, papaya con leche, piña, papaya con piña, todo al gusto del cliente, helado, temperado, al gusto que el cliente pida. Como también tenemos bebidas calientes, cafés, mochachinos, capuchinos, frapeps, cheques fresques, helado con café pasado que es buenazo. Es buenísimo. Ya, entre un rato voy a ir por ahí. Y dime, ¿también tienen refrescos? Claro, tenemos refrescos que yo pienso que es la mejor chicha que hay acá en todo Mega Plaza. Sí, tenemos chicha. Sí, también hacemos delivery, nos pueden ubicar en distintos teléfonos porque somos tres juntos, tanto aquí como Sodima de Centro. Acá tengo el plaje, espera. Dice así, vamos a repetir nuevamente, a Chocolato, tenemos Chocolato, pero son los pedidos que se hacen al 428-3558, se dice despacito porque si no la gente no la capta. ¿Ok? Entonces, y tenemos el siguiente número, 521-7512. O también pueden ser sus pedidos vía Excel. 631-3747. También pueden comunicarse vía correo electrónico. Chocolato.com, arroba, guiameil, punto, con. Háganlo. Sí, sí, sí. Es Chocolato.p, arroba, guiameil, punto, con. En el Facebook lo pueden encontrar como Chocolato.p. Y ya saben, estamos aquí en el Sodima de Mega Plaza. ¿Alguna cosita más para agregar? Claro, bueno, les recomendaría que vengan a todo público en general, que vengan a disfrutar de nuestras torpas, que aparte de ser excelentes, son exclusivas, porque no las encuentran en ningún lado. Ok. Seguimos en estudios, gracias. Bueno, amigos, seguimos aquí en Chocolato y estamos con Mary. ¿Cómo estás, Mary? Hola, muy bien. ¿Qué tal? Ok. Ahora, oh. ¿Cómo así llega la relación contigo con Chocolato? Bueno, este, para tener, darle... ¡Gracias! Gracias. 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 ¡Suscríbete!